El cuerpo de cazademonios llega hasta el nuevo huevo donde Musan se encontraba aprisionado. Kirilla ordena a sus hombres que se alejen y esperen a los pilares, pero ya es muy tarde. Musan sale de aquel capullo y empieza a aniquilar a todos los jóvenes cazademonios. Aunque ha vivido más de mil años y la comida ya no le sabe a nada, ahora que ha estado tan hambriento, disfruta como nunca de aquel festín. El padre de los demonios se regodea por haber vencido a la medicina de Tamayo. Quien fue reducida a tan solo una cabeza que no puede hacer más que maldecirlo y pedirle que le devuelva a su esposo e hijos y acaba pereciendo. Yushiro se da cuenta al instante de la muerte de Tamayo, sintiendo una ira como nunca antes y prometiendo que se vengará. Kirilla se sentía culpable por todas las muertes y quedó paralizado del miedo, pero sus hermanas logran hacerlo entrar en razón, ya que si él no guía a los cazadores, es imposible que acaben con Musan. La noticia corre hacia todos los cazademonios. Iguro se sentía impotente porque Tokito y Genja habían perdido la vida para acabar con una luna superior, mientras que él sigue perdiendo el tiempo con un demonio débil. Un fuerte temblor sacude toda la fortaleza. Esta ha empezado a moverse y lleva a Tanjiro y a Giyu a enfrentarse al mismísimo Kibutsuji Musan. Recordando a sus familiares y a todos los amigos que perdió, Tanjiro se enfada y quiere lanzarse al ataque, pero Tomioka lo detiene, ya que un ataque cegado por la ira solo lo llevaría a su muerte. Pero la ira de los cazademonios no haría más que acrecentarse con las frías palabras de Musan, quien les dice que deberían conformarse con sobrevivir y pensar en él como un desastre natural. A nadie se le ocurre culpar a un terremoto o erupción volcánica por la muerte de alguien. Todos continúan con su vida como si nada, a excepción de los cazadores de demonios, quienes a ojos de Musan no son más que unos anormales. Es por eso que el que más quiere acabar con toda esa larga lucha es él. Acto seguido, ataca a los cazadores, quienes a duras penas pueden esquivar los golpes. Tanjiro encuentra una apertura y cree que puede cortar a Musan, pero el único que recibe daño es él perdiendo su ojo derecho. El padre de los demonios empieza a sentirse confiado, pues con solo tres pilares restantes es imposible que sus oponentes aguanten hasta que salga el sol. Aunque parezca mentira, Nakime acabó con Higuro y Karroji. Musan continúa con sus incesantes ataques y un torpe Tanjiro iba a recibir un golpe directo, pero los pilares del amor y la serpiente llegaron al rescate. Yushiro salió con Karroji minutos antes y la usó como distracción para llegar hasta Nakime y controlar su visión con sus poderes. En venganza por la muerte de Tamayo, Yushiro destruye la fortaleza dimensional y envía a todos al exterior, poniendo a Musan a merced del sol. El problema es que todavía quedaba hora y media para el amanecer. Higuro se lanza al ataque y logra alcanzar el cuello de Musan, pero su regeneración era instantánea. Kibutsuji lanza un peligroso ataque en área que iba a acabar con todos, pero las cazademonios se sacrifican para proteger a los pilares, ya que ellos son los únicos capaces de acabar con el padre de los demonios. Esta masacre empeoraba con el pasar de los minutos, porque, aunque lograran sobrevivir a las heridas, morían envenenados por recibir una gran cantidad de sangre de Musan, y hasta Tanjiro cae por culpa de este veneno. En otro lugar, Nezuko, aún convertida en un demonio, despierta y escapa de la residencia de Ubuyashiki para ayudar a su hermano, mientras que un extraño hombre guía sus pasos. De regreso a la pelea, los tres pilares conseguían mantenerse de pie de algún modo, pese a ser cortados por Musan, pero para su fortuna, Himejima llega para darles una mano, y Sanemi se aparece por detrás del villano, cortándolo por la mitad, y aprovechando su ventaja para prenderle fuego, y decirle que vengará la muerte de Genja. Tomioka le ordena a Murata que se lleva a Tanjiro a un lugar seguro, y el personaje más fuerte del universo, empieza a darle primeros auxilios al protagonista, quien transporta su mente a un recuerdo de su antepasado, Sumiyoshi, de cuando estaba hablando con Yorichi. El espadachín se mostraba sumamente reflexivo, sintiéndose afortunado de haber nacido en un mundo hermoso, y rememorando los momentos en los que se sintió bendecido, como cuando era querido por su madre y su hermano. Lamentablemente, fue un hijo no deseado, por lo que decidió abandonar su hogar, en su primera noche fuera, corrió durante un día entero, hasta que llegó a unos campos de cultivo, y encontró a una chica con unos hermosos ojos tan negros como la obsidiana, que permanecía inmóvil. Su familia había muerto a causa de una epidemia, y se sentía completamente sola, por lo que Yorichi decidió ir con ella. Su nombre era Uta, y ambos empezaron a vivir juntos. Diez años después, ya estaban casados, y a la espera de su primer hijo. Cuando faltaba un mes, para que Uta dé a luz, Yorichi salió a buscar un doctor, para que lo ayude con el parto. Pensaba volver ese mismo día, pero en el camino, se encontró a un anciano, que había sufrido un infarto, y se quedó a ayudarlo. Yorichi regresó a su hogar el día siguiente, tan solo para encontrar, a su familia brutalmente asesinada. Durante diez días, se quedó inmóvil, abrazando a los restos de su familia, hasta que un espadachín, se apareció en su casa, para decirle que debería darles un entierro. Su único sueño, era vivir en paz con su familia, pero en ese mundo, existía un monstruo, que acababa con las vidas de otros, como si se tratase de un juego, por lo que Yorichi, decidió unirse a los cazadores de demonios, aunque estos, no sabían cómo usar las respiraciones, y tuvo que ser su maestro. En los meses siguientes, los pilares adquirieron un gran poder, y hasta su hermano Michikatsu, se unió a sus filas. Poco tiempo después, el destino puso a Yorichi, frente al creador, de todos los demonios. Con tan solo mirarlo a los ojos, supo que la razón, de su existencia, era acabar con aquel monstruo. El alcance y velocidad, de los ataques de Musan, escapaban de toda lógica. Además, poseía siete corazones, y cinco cerebros. Cualquiera de sus ataques, habría acabado con Yorichi, en un segundo, haciendo, que sienta miedo, por primera vez en su vida. Pero el demonio, aún no era rival, para la última postura del aliento solar, con la que el espadachín, consiguió despedazar al demonio. La espada roja de Yorichi, consiguió detener la regeneración de Musan, quien se sujetaba la cabeza, para que no se le cayera. El espadachín, lo tenía a su merced, pero quería preguntarle, qué significaba la vida para él. Musan, no contestó, tenía la cara hinchada, y enrojecida por la ira. La mujer que lo acompañaba, no se movió para ayudarlo, por el contrario, parecía haber una luz de esperanza, en sus ojos. Yorichi decidió, que era momento de acabar con Musan, pero había tardado mucho. El demonio, hizo explotar su cuerpo, y cientos de pedazos, salieron volando. Aunque el espadachín, pudo cortar, alrededor de 1500, hubo muchos trozos pequeños, que escaparon. Yorichi se quedó inmóvil, hasta que escuchó a la chica, desplomarse al suelo, y comenzar a maldecir a Musan. Cuando se calmó, habló con el espadachín, acerca del demonio. Le dijo que probablemente, no volvería a mostrarse, hasta que Yorichi, hubiera muerto ahí. Aunque al principio, se mostraba dubitativa, accedió a ayudar al espadachín, en su pelea. Con sus ojos tristes, le dijo que su nombre, era Tamayo. Casi al momento, llegaron los demás cazadores, para contarle a Yorichi, que su hermano, se había convertido, en un demonio. Como castigo, por no haber acabado con Musan, dejar escapar a Tamayo, y por el destino de su hermano, fue expulsado, de los cazadores de demonios. Incluso, hubo quienes lo animaron, a cometerse Puku, pero el patrón de ese tiempo, lo impidió. Yorichi, fue dotado, con una fuerza especial, con el único fin, de acabar con Musan, pero al final fracasó, causándole, el más profundo dolor en el alma. Tanto él, como Sumiyoshi, permanecieron en silencio, por varios minutos, hasta que el hijo de Kamado, quiso que el espadachín, lo levante en brazos. Viendo la sonrisa, del inocente niño, Yorichi no pudo evitar pensar, en la felicidad, que pudo haber tenido, junto a su familia, y termina quebrándose. Tanjiro, observaba esta escena, sintiendo que, aunque se encuentre, en medio de una batalla, lo único que quiere hacer, es salvar el alma, de ese pobre hombre, que murió hace cientos de años. De regreso a la pelea, Musan logró herir de gravedad a Karoji, los pilares, ganaban tiempo, mientras que Iguro, se la llevaba, a un lugar seguro. A pesar de las ganas, del pilar del amor, por seguir luchando, Obanai le dice que se queda ahí, y él, regresa a la pelea. El pilar serpiente, se queda pensando en que, si no hubiesen existido, los demonios, él y Mitsuri, se habrían podido conocer, en circunstancias normales, aunque no será en esa vida, porque sin antes morir, y reemplazar la sangre podrida, de su cuerpo, no se habría usado, acercarse a ella. Iguro, Obanai, nació rodeado de lujos, en una mansión, construida con dinero robado. En dicha familia, nacían solo mujeres, por lo que, al nacer un varón, lo encerraron en una celda, desde el día en que nació. Sus familiares, siempre se mostraban atentas, y le daban un montón de comida, pero Iguro, sabía que solo eran hipócritas, porque cuando llegaba la noche, en la soledad de su celda, podía escuchar, el espeluznante sonido, de un monstruo arrastrándose, y sentía que algo, no dejaba de mirarlo. Cuando cumplió 12 años, lo arrastraron, afuera de su celda, y lo llevaron hasta la habitación principal, donde se encontraba, una mujer demonio, con cola de serpiente. La mujer, asesinaba personas, y le entregaba sus riquezas, a la familia de Iguro, y a cambio, ellas tendrían que entregarle, a sus hijas en sacrificio, pero debido a la rareza, del nacimiento de un varón, y el extraño color en sus ojos, el demonio decidió esperar, hasta que Iguro crezca. Esa noche logró sobrevivir, aunque a cambio, le cortaron la boca, para que se parezca al monstruo. Cuando lo regresaron a su celda, cogió a su único amigo, una serpiente llamada Kaburamaru, y escapó de la mansión. El demonio lo siguió, pero el pilar de la llama, logró salvarlo. Una de sus primas, no dejaba de culparlo, por haber escapado, y que eso cause la muerte, de 50 personas. Sus insultos, eran como puñaladas, en el corazón para Iguro. Nació en una basura de familia, y se consideraba a sí mismo, como basura, por lo que decidió descargar, su frustración con los demonios. Con el tiempo, al ver a todas las personas, que ayudaba, pensaba que podía convertirse, en una buena persona, pero los cadáveres vengativos, de esas 50 personas, siempre lo anglaban a un pozo, del que no puede escapar. Es por eso, que quiere morir derrotando a Musan, porque cree, en lo más profundo de su corazón, que así purificará su sangre, y cuando vuelva a nacer como humano, en un mundo de paz, sin demonios, podrá confesarle su amor a Karroji. Iguro regresa al combate, y consigue salvar a Giyu, quien había perdido, toda la fuerza en sus brazos. No solo él, todos los pilares, se estaban debilitando por el veneno, y en el momento de más necesidad, un héroe felino aparece en el cielo, para lanzarles una medicina, que anula los efectos del veneno. Pero, lastimosamente, Musan acaba con el gato de Tamayo. Adiós Chachamaru, nunca olvidaremos tu sacrificio, realmente, fuiste el MVP de la noche. Iguro se sentía decepcionado, de no haberle hecho ningún rajuño a Musan, y sabe que puede morir, en cualquier momento, pero alguien como él, que ha atravesado muchos momentos difíciles, sabe que una bestia, es más peligrosa, cuando está correlada, entre la vida y la muerte, despertándose sus marcas, y, debido al poderoso agarre de su katana, logra teñirla, de un rojo vivo. Sin embargo, se quedó tan absorto en esta acción, que todo su cuerpo quedó paralizado, y a merced de Musan, pero de alguna manera, logró evitar el ataque, y cortar al demonio, aunque, esos golpes, no provenían de Iguro. Los cortes, eran de una katana, con el filo irregular. Kibutsuji, logra sentir, tres presencias, quienes se trataban de Zenitsu, Kanao, e Inosuke, los cuales, podían hacerse invisibles, con los talismanes de Tamayo. Musan se distrae con esos tres, e Iguro aprovecha para cortarlo, y ralentizar su regeneración. Himejima, empieza a chocar sus armas, para tornarlas rojas, y le arranca el hombro izquierdo al demonio. Sanemi, habla con Tomioka, para chocar sus espadas, y ambas, se tornan carmesí. Ahora, los pilares, tenían un medio, para acabar con su némesis. Queda, una hora y tres minutos para el amanecer. En otro lugar, Yushiro, le administra bastante medicina a Tanjiro, quien, pese a estar inconsciente, no soltaba su espada, pero tampoco, mostraba signos de mejora. Los cazadores, estaban empezando a pensar lo peor, cuando el protagonista despierta. En el campo de batalla, los pilares, usaban los talismanes, para coordinar sus ataques, y atacar a Musan. Himejima, accede al mundo transparente, y ve los múltiples cerebros, y corazones del demonio, que además, iban cambiando sus lugares, continuamente. Pensando que, si todos los pilares, vieran sus órganos, y atacaran al mismo tiempo, podrían matar a Musan, le dice a Iguro, que mire fijamente a su enemigo. Obanai, accede por un segundo, al mundo transparente, pero el villano se harta, y libera un ataque, a gran escala. Un silencio sepulcral, inunda el campo de batalla. Himejima, ha perdido una pierna. Giyu, perdió un brazo. Sanemi, Iguro, Zenitsu, e Inosuke, se encuentran muy mal heridos. La única que queda consciente, es Kanao, quien cae de rodillas, ante la aterradora presencia del demonio. Cuando estaba por ser asesinada, un pilar de fuego, se interpone al ataque de Musan. Tanjiro, ha vuelto a la pelea. Kibutsuji, Kibutsuji, sabía que no lo vería de nuevo, sabía que no lo vería de nuevo, por lo que no pudo evitar gritarle, que no es un fracaso, y que él mismo se encargaría de transmitir esos pendientes, y la respiración del sol para las futuras generaciones. Yorichi respondió con una amable sonrisa, y gracias a él, Tanjiro pudo aprender las doce posturas del aliento solar, pese a que habían pasado cientos de años. Con su vistazo al pasado, Tanjiro se dio cuenta de que la primera postura y la decimosegunda, tienen la misma pronunciación, llegando a la conclusión de que la última postura, no se trata de otra cosa, que la repetición consecutiva, de las doce formas del aliento del sol. Ahora que sabe lo que tiene que hacer, Tanjiro se lanza al ataque con su katana roja, pero en su estado actual, solo podía ejecutar seis posturas seguidas. Aún así, seguirá intentando, hasta enlazar las doce. Queda una hora para el amanecer, los movimientos de Tanjiro, son cada vez más lentos, debido al cansancio, pero por alguna razón, puede evadir los ataques de Musan. El demonio rápidamente se da cuenta de que él también se está moviendo más lento. Urgando los recuerdos de las células de Tamayo, descubre que Shinobu combinó varias medicinas, entre ellas, una que acelera el envejecimiento a un ritmo de 50 años por minuto. En todas las horas que Musan estuvo en contacto con el fármaco, ha envejecido 9000 años. Su regeneración se centraba en detener el deterioro de su cuerpo, por lo que sus movimientos ahora eran más lentos, y Tanjiro consigue atacarlo, enlazando las doce posturas. El protagonista buscaba ser más rápido y preciso, pero el desgaste de su cuerpo, le empieza a pasar factura, aunque es salvado por Iguro, quien ha perdido ambos ojos, aunque puede guiarse, gracias a la ayuda de Kaburamaru. Ambos espadachines, ataquen en conjunto y, en el cuerpo de Musan, empiezan a aparecer las cicatrices que le dejó Yorichi. Durante todos esos siglos, los cortes nunca llegaron a sanar del todo, y continúan quemando las células de Musan con la fuerza del sol. Cada vez más en desventaja, el demonio empieza a huir, aplastando los cadáveres de los cazademonios caídos en batalla. Tanjiro lo distrae lanzando las katanas de sus compañeros, e Iguro aprovecha para atravesarle el cuello. El protagonista los alcanza, y le entrega al Pilar unos talismanes para que comparta su visión con la serpiente, y ambos continúan asediando a su enemigo. Musan estaba llegando a su límite, y Nezuko observaba todo desde la distancia. Mirando al hombre que la convirtió en demonio, empieza a recordar la noche en la que murió su familia, y todo el largo viaje que emprendió Tanjiro para salvarla, regresando así a ser humana. Quedan 35 minutos para el amanecer, Musan se encuentra contra las cuerdas, por lo que decide hacer explotar su cuerpo para huir, pero algo falla. En realidad, Tamayo le había administrado tres medicinas, una para volverlo humano, otra para envejecerlo, y esa última para evitar que se divida. Pero en realidad eran cuatro medicinas, la cuarta es para destruir las células que han sido debilitadas por las otras tres. Los brazos de la muerte han empezado a abrazar a Musan. El demonio permanecía completamente inmóvil, pero de la nada libera una onda de energía que deja en shock a Tanjiro, quien no puede hacer más que ver como su enemigo huye. Inosuke se aparece para frenarlo y vengar a todos sus amigos. Zenitsu también se une al combate, y entre los dos logran retener al demonio. Tanjiro decide clavarse su Nichirin para frenar los espasmos, y regresa rápidamente a la pelea. Aunque por momentos está por desfallecer, sus amigos están ahí para protegerlo, y ayudarlo a acabar con Musan. Zenitsu cayó víctima del cansancio, y le pide a su abuelo que le mande fuerzas para un último ataque, aunque no consigue hacer más que un corte superficial, pero que ganó el suficiente tiempo para que Tanjiro acorrale al demonio y lo clave contra una pared. Kanroji también aparece, y le arranca uno de sus brazos usando solo su fuerza física. Sanemi corta el otro, y lo detiene para que no se regenere, pero al encontrarse contra las cuerdas, Musan decide comerse a Tanjiro. Yiguro se interpone para que el protagonista no suelte la espada, pues ya está empezando a amanecer. Al recibir los primeros rayos del sol, Kibutsuji libera una onda expansiva que manda a volar a todos, con excepción de Tanjiro, quien permaneció ahí, a costa de un brazo, pero sigue aferrándose a su espada tratando de volverla roja. Giyu le da la mano que le faltaba, y juntos, consiguen hacer arder la espada y las entrañas del demonio. Sabiendo que está a punto de ser calcinado por el sol, Musan se envuelve en un manto de carne con forma de bebé que absorbe al protagonista y empieza a gatear buscando una sombra. Con la victoria más cerca que nunca, los cazadores de demonios no dejarán que escape y hacen de todo para poder detenerlo. Le lanzan escombros e incluso autos. Los pilares empiezan a cortarlo, mientras que Himejima lo sujeta con su cadena, pero todo parecía inútil. Hasta que, desde adentro, Tanjiro torna roja su espada y quema el interior del demonio, quien acaba sucumbiendo al poder del sol. Todos los presentes comienzan a celebrar que esta larga batalla por fin ha terminado, aunque el costo ha sido altísimo. Himejima se mantuvo fiel a sus principios hasta el final, rechazando cualquier ayuda médica para que los más jóvenes sean atendidos primero. En sus últimos momentos, se encuentra con sus alumnos, quienes le piden disculpas por haber escapado aquel día. En realidad, ellos no querían huir, sino que fueron a buscar herramientas de campo para defender a su maestro que no podía ver. Sabiendo que sus tan preciados alumnos jamás quisieron dejarlo solo, Himejima puede irse al otro mundo con una enorme sonrisa en la cara. Kanroji se encontraba agonizando en los brazos de Iguro. Mitsuri le pide que no se muera y se lamenta por no haber sido de ayuda, pero Iguro le dice que no hable así. Desde el momento en que la conoció, se sintió salvado. Su manera de sonreír, las charlas que tenían. Con ella, sentía que era un chico normal cuyo corazón fue sanado. Kanroji empieza a llorar y a decirle que lo quiere. Ninguna comida tiene mejor sabor que la que come junto a él y los ojos con los que la mira son lo más dulce que conoce. Como su último deseo, si es que ambos llegaran a reencarnarse, Mitsuri quisiera ser su esposa. Iguro le responde que sí y le promete que siempre la hará feliz. Sanemi se encuentra en el limbo. Puede observar a su familia y quiere ir con ellos, pero antes debe encontrar a su madre. Ella no puede ir al mismo lugar que todos porque mató a sus propios hijos y su lugar es el infierno, pero con una amable sonrisa, Sanemi le dice que la acompañará a ese lugar para que nunca esté sola. Pero su padre lo arranca de los brazos de su madre y lo manda de vuelta al mundo de los vivos. Inosuke y Zenitsu estaban con vida haciendo su habitual escándalo. Giyu no dejaba de buscar a Tanjiro pese a sus heridas, pero no se esperaba encontrarlo muerto. Aquel chico sonriente dio su vida para salvar a todos y, ni siquiera en la muerte, soltó su espada. Nezuko llega a contemplar el cadáver de su hermano, pero no sabe lo que está a punto de ocurrir. En su charla con Ubuyashiki, Musan comprendió que todos los seres vivos están destinados a morir, pero que, aunque su cuerpo perezca, sus pensamientos pueden ser transmitidos y perdurar eternamente. Es por eso que va a confiarle todo lo que queda de sí mismo a Tanjiro para crear al demonio definitivo, uno capaz de cumplir su sueño de vencer al sol. En un segundo, este nuevo ser regenera su brazo y ataca a un Kakushi. Aunque Tomioka puede evitar que mate a alguien, el Tanjiro que todos conocían ha dejado de existir. Giyu trata de detenerlo, pero ni la luz del sol ni la espada roja ahora son capaces de dañarlo. Inosuke aparece y consigue alcanzar su cuello. Tanjiro es como su hermano y como tal, su deber es corregirlo si se desvía de la senda correcta aunque eso implique matarlo. Pero el jabalí es incapaz de matar a su amigo. Nezuko se interpone entre ambos y trata de hacer entrar en razón a su hermano. Se disculpa por haberlo hecho llevar toda esa carga y hacerlo sufrir tanto, lamentándose de que las personas más buenas sean quienes más sufren. Zenitsu e Inosuke también se lanzan a abrazarlo y hacerle ver que su hermana por fin ha vuelto a la normalidad pero nada funciona. Tanjiro emite un fuerte grito que aleja a todos salvo a Nezuko y saca de su espalda unos látigos como los de Musan. Esta bestia no dejaba de atacar a todos los que alguna vez consideró amigos e incluso estaba lastimando el motivo de toda su lucha. Nadie era capaz de hacerlo entrar en razón. Por fortuna, Kanao tenía un frasco de la medicina que hicieron Tamayo y Shinobu por lo que decide sacrificar su ojo izquierdo para poder acercarse a Tanjiro y aplicarle la medicina. La mente del protagonista estaba sucumbiendo ante los remanentes de Musan quien no dejaba de decir mentiras para socavar la voluntad de Tanjiro pero son sus hermanos quienes evitan que su conciencia desaparezca. Kibutsuji toma cada vez más forma y trata de convencerlo para que sea un demonio sin remordimientos pero Tanjiro no quiere la inmortalidad lo único que desea es una vida sencilla junto a sus seres queridos. Los amigos que se sacrificaron en batalla son quienes le dan el empujón final para que llegue a la luz en donde se encontraba Nezuko esperándolo para celebrar el final de su largo viaje. Tres meses después Tanjiro estaba aún en reposo. El brazo que recuperó se marchitó luego de despertar y su ojo derecho también. Días antes vio a Yushiro quien le explicó que Nezuko está sana gracias a que desarrolló anticuerpos para la sangre de Musan y que Chachamaru sigue vivo porque lo habían convertido en demonio antes de la pelea. Yushiro le agradece por todo su esfuerzo en batalla y se marcha. Tanjiro le pide que no se muera porque él es el único que puede mantener viva la memoria de Tamayo. Yushiro se queda paralizado por un segundo pero luego se marcha y desde ese día no han vuelto a saber de él. Giyo y Sanemi quedaron como los únicos pilares con vida y asisten a la última reunión con el patrón. Kiriya les agradece por su valentía a nombre de toda la familia y anuncia la disolución de los cazadores de demonios. A Tanjiro lo van a visitar un montón de personas. Los primeros son Usui y sus esposas y luego llegan Senjuro y su padre quien le agradece por haber llevado la guarda de Rengoku durante la pelea final. El lugar se empieza a llenar de gente por lo que Tanjiro sale a dar una vuelta y se encuentra con Kanao. Aunque perdió la vista de su ojo derecho aún puede ver algo con el ojo izquierdo además de que tiene a Kaburamaru para ayudarla. Adentro de la casa Sanemi se cruza con Nezuko. La chica se muestra bastante amable por lo que el pilar se disculpa por haberla atacado cuando se conocieron. Nezuko simplemente se ríe de la situación y su inocente sonrisa lo hace recordar a Genja. Y así es como el protagonista, su hermana, Shinitsu e Inosuke emprenden su viaje a casa. Al llegar, Tanjiro y Nezuko por fin pueden rezar juntos por las almas de su familia. Después de casi tres años de aquel fatídico día y de largo viaje lleno de sacrificios que emprendieron ambos hermanos, finalmente pueden volver a su hogar en donde su familia siempre los estará esperando. El tiempo pasó y en la época actual el bisnieto de Zenitsu y Nezuko Yoshiteru Agatsuma estaba conmovido leyendo los escritos de su bisabuelo de cuando lograron derrotar al jefe de los demonios. Aunque hubo muchas muertes en la larga batalla contra Musan, la vida ha sabido recompensar a aquellos que lucharon por los débiles dándoles la oportunidad de reencarnar en un mundo de paz. Tanjiro y Kanao tuvieron bastante descendencia. Su mijico Kamado es un calco de Tanjiro y es el mejor amigo de Rengoku. Su hermano mayor Kanata es el más serio y responsable de los dos aunque anda coqueteándole a Toko Agatsuma. Usui se volvió un atleta famoso. El descendiente de Inosuke Yaoi es un científico que descubrió el lirio de la araña azul, una flor que solo crece dos o tres días al año aunque por un descuido se le acabaron muriendo todos los ejemplares. Muichiro y Yuichiro al fin alcanzaron la paz que tanto deseaban reencarnando en unos adorables bebés. Kanae y Shinobu son unas alumnas de institutos comunes. Himejima siguió cuidando de niños en un jardín de infantes mientras que Iguro y Kanroji cumplieron su promesa siendo una pareja de felices esposos que cogieron como conejos y tienen cinco hijos y también administran una tienda de ramen en donde el pajín de Zenitsu reencarnado no dejaba de verle los pechos a Kanroji e hizo que Iguro le dase un cuchillo. Urokodaki y el abuelo de Zenitsu son dos viejitos que disfrutan de su retiro jugando al Shogi. Por fin la familia Ubuyashiki pudo vencer la maldición de Musan y Kiriya permaneció vivo hasta la actualidad superando el récord de longevidad en Japón. Los hermanos Shinazu Awa pasan todos sus días juntos como policías. Giyu, Sabito y Makomo son niños de primaria que disfrutan de sus días de escuela como mejores amigos. El futuro de Yushiro es un tanto triste. Se encargó de mantener vivo el recuerdo de Tamayo convirtiéndose en un solitario artista desconocido que retrata la belleza de su eterna amada en todas sus obras. Y como no podía ser de otra forma el destino recompensó a Yorichi dejándolo tener esa vida pacífica junto a su familia que siempre anheló. Un largo viaje que empezó con un chico luchando solo contra el mundo para salvar a su hermana pero que con su bondad fue conquistando los corazones de todos aquellos que lo rodeaban. Aunque vivían en un mundo injusto en donde por culpa de los demonios niñas fueron separadas de sus padres otros tuvieron que ver a sus seres queridos morir justo frente a sus ojos y los niños tenían que ser enviados al campo de batalla aunque parecía que aquella pesadilla jamás terminaría la valentía de un grupo de espadachines logró hacer un milagro y eliminar al demonio que aterrorizaba al mundo desde hace siglos. Muchos perdieron la vida en el camino pero el destino siempre recompensa a aquellos que luchan por los demás aquellos que están dispuestos a arriesgar su vida para proteger a los débiles y pelear en contra de los que solo traen infelicidad. Es por eso que el mundo jamás olvidará a los cazadores de demonios. Y así se termina este gran manga llamado Kimetsu no Yaiba. Muchas gracias a todos los que siguieron esta serie en mi canal desde el primer resumen. Este es el primer manga que logramos terminar así que yo creo que eso se merece un aplauso. A ver pongámonos de pie para aplaudir por este logro y por Zenitsu que al fin la pudo poner. Ya, ya, fuera de bromas muchas gracias por seguir esta serie conmigo y nada yo soy el otaku de Closet el tipo que tiene un canal hablando de monitas chinas pero no acepta en público que le gusta el anime y nos vemos.